Arrancan las competidoras de la segunda en Goffre Impar, retrasan la partida, Enna Snapper se queda en el último lugar, salta rápidamente por la baranda Inawi a tomar la punta, ataque a Madagas Arrow y la desplaza por la parte externa, también es movida la yegua Sudoku Terry que pasa al segundo lugar, en el cuarto aparece Sherky, en el quinto es Presatura, penúltima para el 4 Starship Pioneer, mientras que la número 3 la lleva Enna Snapper, se ha quedado en la última colocación, la favorita Madagas Arrow está en la punta en 23-1, el primer cuarto de milla Sudoku Terry está en el segundo, solamente tres cuartos de cuerpo, en el tercero Inawi, en el cuarto se moviliza la yegua Sherky, en el quinto por la baranda Starship Pioneer, luego lo viene haciendo la número 7 es Presatura y continúa Enna Snapper en la última colocación, se defiende el 6 en la punta con Irada Ortiza, trae ventaja de un cuerpo claro sobre Sudoku Terry que continúa en el segundo con la monta de Miguel Vázquez, en el tercero se acerca por dentro Inawi con Tyler Gafalione, en el cuarto Sherky con Jorge Ruiz, el quinto es para Espresatura con Julio Alvarado, en el penúltimo Starship Pioneer con Luca Panici y la número 3 es Enna Snapper con Luis Saez, está en el último lugar, 47-3 la media milla, se defiende la favorita Madagas Arrow, presiona por fuera Sudoku Terry, en el tercero Sherky, en el cuarto Inawi se acerca el 4 Starship Pioneer, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey para Madagas Arrow, está en la punta, ventaja de medio cuerpo, sigue la presión de Sudoku Terry y trata de acercarse a Starship Pioneer con fuerza, Starship Pioneer a la sorpresa, Starship Pioneer por fuera inmensa, la va a pasar de viaje, ganó Starship Pioneer, segundo Madagas Arrow, tercero para la llegue a Inawi a pareada allí con Sudoku Terry.